Me gustaría hablar de la derrota de un modelo que en Occidente, en realidad a nivel mundial, estaba locamente acelerado, tratando de imponer, tratando de arrasar y dar ya por finiquitada una institución que ha hecho grande a Occidente, que es el Estado-Nación, tratando de imponer un multiculturalismo desde arriba hacia abajo, porque a los de arriba que viajaban en sus aviones privados y visitaban Qatar y Arabia Saudí o las Grandes Cities o Londres, no les parecía nada mal eso de mezclar en razas, porque realmente no eran razas ni cultura, lo que mezclaban era dinero, fundamentalmente. Y entendían que eso tenía que asumirlo todo Occidente. La derrota es de ese globalismo, ha sido derrotado la imposición del multiculturalismo, ha sido derrotada en gran parte la ideología de género, que va extrañamente ligada, como hemos comentado aquí en esta misma mesa, solamente en el referéndum de Colombia, en el tratado de paz, en el tratado de rendición con la guerrilla, el concepto de ideología de género aparecía más de 100 veces. Si estoy hablando con la guerrilla de la paz, ¿qué viene a hablar? Las referencias a la ideología de género. Aparecía más de 100 veces. Ha sido derrotado Clinton y con ella ese feminismo radical y arrogante que pretende ser la voz de todas las mujeres. Hemos visto a lo largo de todo el día de hoy, tanto en Estados Unidos como en España, rasgándose las vestiduras a esas personas que también aquí pretenden convertirse en interlocutoras únicas de la mujer. Es que hay mujeres que piensan otra cosa distinta a la que piensa usted. Ha sido derrotado las FEMEN en su planteamiento radical, ha sido derrotado Arabia Saudí y Qatar, grandes financiadores no solamente de la fundación Clinton, sino de esa política de globalización que tanto bien les ha hecho. Recordemos que gracias a la Secretaría de Estado y a sus intereses, Arabia Saudí tiene hoy asiento en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, un país cuyo código penal, no es un código penal, cuya Saría y la aplicación misma de esa ley islámica difiere muy poco de la del mismo Estado Islámico. Ha sido derrotado la Unión Europea en el sentido de la oligarquía de la Unión Europea. Juncker, Schultz, todos los que han hablado de auténticas barbaridades contra quienes ya fuesen polacos, húngaros, en este caso americanos o alemanes, simplemente cuestionaban esa imposición de todo esto de lo que estoy hablando. Ha sido derrotado, en fin, un modelo que a mí, yo lo hablaba durante estos meses preguntando, yo no entendía la aceleración de este proceso. Quizá la globalización, quizá el cambio de mentalidad, el cambio social, los cambios demográficos nos llevaban a escenarios parecidos al que quería representar la señora Clinton. Pero es que se han empeñado en acelerarlo de tal modo, se han empeñado en imponerlo de tal modo, que ha provocado, afortunadamente, una reacción de los pueblos, de las naciones, en defensa de su propia identidad fundamentalmente.